Panamá y Costa Rica ya no sólo tienen experiencia, sino que tienen protocolos, protocolos que han permitido minimizar, sino erradicar las bandas de coyotaje en nuestro territorio, dado que hay migraciones seguras, registradas y ordenadas. Sí hay protocolos también para que sean flujos controlados, es decir, que no haya ni desórdenes en frontera, ni movimientos inesperados, y eso es parte de la coordinación que se tiene con el país vecino de Panamá. Eso ha dado resultados en los últimos años y esperamos que en esta ocasión también, con un seguimiento, sea algo que dé resultados y que no tenga afectación ni para las y los costarricenses como para ninguna persona en ese proceso. Y sobre todo por el respaldo de Costa Rica y los protocolos migratorios que hicimos en el Centroamérica para el flujo para esta JMJ, que sin duda alguna siento que nos dejó experiencias importantes que vamos a proponer en temas concretos para el tema de la promoción turística entre ambos países, cómo podemos hacer el flujo expedito, los turistas que nos visiten. Y ha sido también, será esta una gran oportunidad para tocar temas puntuales, como son temas de seguridad, la lucha contra el crimen organizado, los temas de flujos migratorios, donde Panamá y Costa Rica, Presidente, son un ejemplo a través de la operación de flujos controlados, que le podemos decir al mundo hoy que ningún migrante extracontinental o regional es abusado por ningún grupo de tratas cuando toca suelo paramédico terricense. O sea, es un modelo de cooperación que se ha presentado en el mundo de los tránsitos migratorios hechos con orden.